de la que la frase perdón, otra vez vuelvo a decir porque no estaba grabando la sesión, vuelve a preguntar, vuelve a decir sí, sí, este no, es que ya haciendo la operación bien bien sale menos 4 watts ajá pero como la frase o el problema dice que determina la potencia suministrada, o sea que suple como pide lo que suple, cambiará el signo exactamente, entonces la respuesta no es menos 4, porque eso sería si la pregunta fuera ¿cuánta potencia absorbe? a la respuesta es menos 4, pero la pregunta de la tarea 1.29 es ¿cuánta potencia entrega? entonces la respuesta es 4 ok cuando la pregunta es ¿cuánta potencia absorbe? el resultado es tal como está ahí hecho multiplicas potencia corriente y aplicas convención pasiva cuando la pregunta es ¿cuánta potencia absorbe? pero cuando la pregunta es ¿cuánta potencia entrega? los resultados que te den les cambias el signo y ya ¿por qué? porque la pregunta está hecha al revés suplir es al revés que absorber entonces la respuesta tiene que estar al revés negativos positivos y positivos negativos y ya ¿sale? podríamos tomarlo tal que así profe como al final no sale menos 4 volts y como en teoría eso está si le quitamos el signo sería como que sería 4 volts entregando pero como pide suplir menos por menos pues da más ¿no? y ya quedaría como 4 watts no sé si me voy a entender a ver otra vez no ve que independientemente los 4 volts quitándole el signo se puede dar a entender como son 4 watts que se están entregando pero como la frase dice que pide lo que se está suministrando o supliendo como suplir o entregando es lo mismo que son en signo negativo pues menos por menos da más que es ya lo que está pidiendo la pregunta y ya quedaría como 4 watts está bien miren yo les recomiendo lo siguiente para que no se hagan bolas esta punto síganla siempre sí háganle caso a eso cuando la corriente entre por la terminal positiva la potencia es positiva se acabó la fiesta ¿qué pasa si les da negativa? oh my god ah es que ese elemento resistencia capacitor lo que sea si les da negativa es que no está absorbiendo está supliendo punto ya se acabó ¿sale? entonces en un ejemplo hipotético que vamos a hacer déjenme quitar esta porquería de aquí vamos a hacerlo con color azul yo tengo aquí una caja que no sabemos que tiene fluye una corriente de 2 amperes aquí hay un voltaje de 3 volts ¿cuál es la potencia del elemento 1? le vamos a llamar ah pues es muy sencillo es 2 amperes por 3 volts oigan ¿y qué onda con el signo? aquí es convención pasiva a fuerza así la convención pasiva se utiliza siempre forever para siempre como el amor verdadero entonces 2 por 3 6 ¿qué onda con el signo? ah pues la flechita mira mírala está entrando por el positivo entonces es positivo ¿y eso qué significa? ah pues que absorbe San se acabó ya punto ya oh pero espérate ahora hay otra cajita la cajita mágica que tiene la corriente ahora va para acá esta es de un amper tiene un voltaje de más menos 5 volts ¿cuál es la potencia de la cajita 2 en la torre? ah pues mira perdón la flecha entra por la terminal negativa eso significa que no se cumple la convención pasiva hay que poner un signo menos pues es 5 por 1 ¿no? corriente por voltaje voltaje por corriente es la conmutativa de la multiplicación esto me da menos 5 watts ok ¿qué podemos decir de esta respuesta? podemos decir dos cosas miren absorbe menos 5 watts ahí dice la respuesta es menos 5 watts y la respuesta siempre es así lo que está ahí el resultado es absorbe igual acá miren absorbe más 6 watts punto ya esa es su respuesta se acabó gracias o pueden ustedes también si quieren escribir es otra respuesta pueden escribir suple 6 watts pero ¿dónde sacó lo de suple prof? ah es que miren aquí hay un signo menos ¿ya vieron? perdón no 6 ese 6 no ¿verdad? suple perdón 5 watts ¿por qué profe? ah porque hay un signo menos entonces eso significa que no absorbe que entrega si quieren esto es como opcional para que no se confundan no lo pongan si quieren o pongan si lo entienden pónganlo si no lo tienen que ir entendiendo poco a poco pues lo que sí pueden poner y deben saber poner es el absorbe los resultados de la potencia calculada con conversión pasiva son absorbe salga positivo o negativo absorbe el resultado con signo absorbió más 6 absorbió menos 5 ya punto siempre 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 absorbe con todo y signo ahora cuando sale negativo pueden si quieren interpretarlo porque es cierto es físicamente cierto que suple ya sin el signo claro porque el signo menos significa que entrega 5 watts pero si en la convención pasiva no hay confusión y no hay pierda el resultado con todo el signo se absorbe se acabó la fiesta no tiene sentido absorber menos 5 watts pues no pero la respuesta es esa punto ya cuánto absorbe cada elemento ta 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 ya mejor así me expliqué o fue o fue peor yo creo que ya entendí ok de todos modos en la tarea vienen estos estos problemas y se van a dar cuenta que efectivamente pues la respuesta siempre suena así cuando como ahorita que su compañero se dio cuenta de que el resultado les va al revés pues vean la pregunta porque la pregunta mañosamente les dice suple ah pregunta no es que no es que sea con maña ni maliciosa es que viene la pregunta les pregunta el resultado con los signos cambiados ¿por qué? porque les pregunta contraria a la convención pasiva es suple ah espérate pues a todos mis resultados que hice con convención pasiva cambia el signo y ya se acabó bueno profe ahora dígame dígame como ajá como dice que la pregunta te la dice ahí medio mañosa es a la conclusión que yo llegué pues como pide que desde la pregunta lo que suple y como también haciendo la operación de del negativo dos volts por dos amperes sale menos cuatro watts o bien expresarlo como cuatro watts suple o suple cuatro watts como suple y suple son negativos pues sale positivo ¿no? así lo interpreté yo y por eso da cuatro watts positivo la respuesta a eso si está bien mi conclusión ¿no? sí, sí, sí claro ok está bien ahora el problema treinta y uno es lo mismo pero ahora tienen que hacerlo para todas para todas y lo que se van a dar cuenta es que si ustedes calculan la potencia de todas y cada una ya se tienen cuidado con los signos es decir unas van a ser positivas y unas van a ser negativas les va a dar la sumatoria con los signos conservados y bien calculados les va a dar cero ok y ya entonces este eso es lo que tienen que hacer en el problema treinta y uno aclarado este problema el veintinueve el problema treinta y uno les va a dar lo pueden hacer como dice el problema calculando lo que entregan las fuentes o si quieren lo pueden hacer calculando con convención pasiva es decir lo que entre lo que absorben las fuentes nada más hagan lo consistente o lo hacen con convención pasiva o lo hacen contra convención pasiva nada más no lo mezclen porque si no no les va a dar bien ¿verdad? y cuando se hacen eso hacen la suma la sumatoria de cada uno de ellos es decir de esta de esta de esta de esta y de esta la sumatoria les va a dar cero y eso tiene una justificación en la ley de la conservación de la energía toda la energía que se entrega se va a consumir y ya si no puede ni faltar ni sobrar punto en un circuito entonces este igual si hubiera resistencias pues igual la resistencia las resistencias se la van a absorber aquí va a haber fuentes que van a entregar y obviamente va a haber fuentes que van a absorber fuentes que como les decía puede ser que estén cargándose puede ser que sean fuentes que a las que se les dan energía por ejemplo quizá la estén inyectando a la red eléctrica quien sabe una justificación física debe haber pero la hay si no esto explota bueno alguna otra duda antes de que me vaya al método de nodos que me comentó su compañero 1,2,3 llamando al grupo de circuitos 1,1,2,3 yo hice un comentario en el chat de Zoom ah Bobo Boy Bobo Boy tan, 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 tan tun, 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 tun pasores no ah en el Zoom perdón yo estoy buscando ok ya ya es que me me confundí voy tan, 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 tan ok 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 en el ejército treinta hay uno quien 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 me quien me habló mario no jose julián si mario 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 del ejército treinta hay uno es lo que me comentas ajá no lo que lo que comentas de los signos es tiene que ser es por por la por el tema de que acabo de explicar si si la si la si la pregunta es por lo del ejército treinta hay uno es esa sí tiene que ser por lo que acabo de explicar de la convención pasiva y convención contrapasiva digamos por lo de entrega vuelvelo a hacer con eso que acabo de explicar y tiene que dar ok y creo que en los videos no me acuerdo pero creo que explico lo de convención pasiva puede ser que de alguna otra forma creo que hasta digo una frase distinta pero este me comento uno de sus compañeras que uno de sus compañeros perdón eh sí el 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 signo positivo es la entrada es en donde debe entrar la corriente eh y pues sí así es como se ve yo yo así yo así lo uso eh es decir dejen que me peleen mi tablet así yo tengo un un elemento el que sea puede ser una puede ser una resistencia puede ser un capacitor puede ser un inductor puede ser una fuente de corriente obviamente una fuente fuente pues es más fácil ¿no? eh si el signo positivo está aquí o está acá o está aquí o está acá en donde entre la corriente eh ese va a ser ese va a ser pues su lado positivo en convención pasiva ¿sale? por ejemplo aquí esto no debe ocurrir lo que pasó aquí es un inductor eh capacitor resistencia fuente de corriente obviamente y fuente de voltaje ahora eh aquí por ejemplo eh en este modo estaría en modo en no estaría en modo en ese en esta parte estaría en modo carga porque la potencia sería negativa ¿ya vieron? perdón la potencia sería positiva estaría absorbiendo vean la la convención pasiva realmente las fuentes de corriente suelen estar así es decir la corriente entra por la terminal negativa para que la potencia sea negativa es decir está entregando lo mismo las fuentes de voltaje miren suelen estar así es decir su potencia es negativa eh en general los elementos eh este tipo de elementos las fuentes van a tener como les decía una potencia negativa y estos van a tener una potencia positiva en general eh aunque eh los capacitores y los inductores veremos mucho más adelante acumulan energía en ciertas ocasiones eh entonces se pueden comportar se pueden comportar o tienen dos comportamientos tienen más bien dos comportamientos un modo que en una acumula y un modo en donde liberan energía ¿sale? entonces eh la resistencia es la única que sí es puramente eh absorción o consume pero el capacitor y el inductor tienen esos dos modos ¿sale? pero bueno eso ya lo veremos después entonces eh sigan bueno síganle checando para eso hay mil vamos a tener como mil problemas de eso ahorita que veamos nodos se van a dar cuenta que también ahí se va a ocupar le vamos a ocupar mucho la convención pasiva no creo que nada más ahorita sino pues para que se la enseñe este realmente vamos a ahorita hacer unos problemas de cuando veamos nodos sobre este sobre este mismo tema eh y creo que ahí se les va a aclarar un poco más la va a haber más luz en el en el camino ¿alguna otra duda? o ya me voy a nodos dudas, dudas, dudas uno, dos, tres llamando a mis alumnos uno, dos, tres bueno, bueno ok bueno pues vamos a les voy a poner un ejercicio de nodos uno que no esté así muy feroz porque hay unos que dan mucha flojera la verdad a ver uno de nodos que no esté tan horripilante espérense nodos es de flojera es de mucha flojera ok espérense va bueno vamos a resolver este circuito ok ejemplo uno tenemos esto lo vamos a hacer por nodos aunque yo sé que quizá hay otras formas de resolverlo quizá algunos se acuerden quizá algunos se lo sepan vamos a hacerlo por nodos muy bien este es de 12 kilo ohms 4 miliamperes 6 kilo ohms 3 kilo ohms y ya no le pongo ohms a las cosas estas porque sabemos que son ohms pero a ningún modo que sean amperes lo de las resistencias entonces vamos a encontrar no sé la corriente que fluye por aquí y cero ya va realmente lo que vamos a hacer es resolver el circuito que eso de resolver el circuito resolver el circuito es encontrar o todas las corrientes de las mallas o todos los voltajes de los nodos por eso hay que saber que es un nodo y una malla entonces primero las mallas son estos rectangulitos que no pueden tener más rectangulitos dentro o lazos ¿no? se llaman o sea hay tres mallas que es la uno se le pone y uno y dos y tres en el método de mallas hay que identificar esos lazos loops que ya no pueden tener otro loop dentro por ejemplo este de aquí no es una malla que no sirva para el método de mallas porque se dan cuenta el rectángulo que acaba de marcar tiene dos adentro entonces se nos sirve mientras en donde marqué las esas como como curvitas que indican en un sentido de las manecillas del reloj si nos sirven para hacer mallas pero bueno no vamos a hacer mallas ¿verdad? vamos a hacer nodos entonces para eso hay que identificar los nodos los nodos son un alambre que conecta a diferentes elementos o ramas este alambre es un solo alambre ¿me vieron? es uno solo digo obviamente puede ser que ese mismo alambre hayamos conectado otro alambre pero están todos conectados entre sí y nos sirve para interconectar esos cuatro elementos los cuatro elementos están conectados por un cable eso es un nodo aquí hay otro nodo miren este es otro nodo nos sirve para conectar la fuente y las dos resistencias y este de aquí es otro nodo entonces aquí hay este el nodo dos este el nodo uno y este nodo tres de abajo lo que habitualmente por cuestiones visuales lo utilizamos como referencia o tierra podemos poner así o le podemos poner ref lo más apropiado es usar el nodo que tenga más elementos conectados como referencia o tierra y habitualmente es el que está abajo pero bueno también visualmente es mucho es como más cómodo para cuando resolvemos un circuito en este caso coincide que bueno vamos a tener en un análisis de nodos vamos a tener n nodos eso va a significar que vamos a ocupar n menos un ecuaciones en general vamos a resolver n menos un ecuaciones ok ok bueno primero si me escuchan si profe ok ahora ya vi el comentario y también me habían comentado a ver si vieron si pueden identificar los nodos porque si no los pueden identificar pues ya esto no va a servir de nada si el nodo es no sé si les sirva esta explicación imagínense que ustedes tienen plastilina o playdoh o no sé barro o algo así como que sea como que se pueda moldear esto de aquí yo podría yo podría espérame que no pintas ese cable que estaba ahí yo tranquilamente lo puedo estaba en rosa ¿no? lo puedo hacer así mire y sigue siendo el mismo sigue siendo un nodo ¿no? si sigue siendo una conexión entre los tres entre los tres elementos igual puedo hacerlo acá perdón ese también es el nodo dos si esa forma como cuadradita chistosa como perfecta no tiene por qué ser así literalmente ustedes pueden llegar con una resistencia creo que ya todos las conocen esas cosas como con un código de colores y dos patas la pata la amarran con un alambre la otra resistencia la de seis la amarran con una pata con un alambre la conectan a otra resistencia con el mismo alambre y esa cosa horrible que ya tienen con otro alambre la meten en una fuente de donde salen dos amperes esa maraña es el nodo uno me expliqué bueno bueno esa maraña de cables es el nodo conectarla de tres con la de seis y con la de y la fuente con una serie de alambres pero todos están conectados entre sí también pudieron haber usado unos cablecitos que van al proto pero pues en la misma línea del proto del portoboard o algo así el chiste es que todo eso es unos cables que están conectados entre sí lo mismo el azul y lo mismo los rojos obviamente si los el morado perdón el rosa toca con el azul ya saben que no va a jalar o el rojo con el morado o así sucesivamente eso es un nodo da como que la pescaron mejor si no hablan quiere decir que sí bueno yo espero que sí entonces dicho eso tenemos déjenlo dibujo bonito porque la verdad es que sí es más práctico tenerlo dibujado bonito entonces ya que está así entonces entonces vamos a ver un color azul cielo y tenemos que marcar el nodo uno el nodo dos y también y y vamos a marcar corrientes porque vamos a usar en nodos la ley de corriente de Kirchhoff Kirchhoff's Current Law KCL entonces necesitamos marcar corrientes bueno la de 2000 amperes pues ya se llama ya tiene 2000 amperes y ya punto no le tenemos que poner nombre la de 4 tampoco tenemos que poner nombre pero hay que ponerle nombre a las corrientes que fluyen por las resistencias entonces la de 3K ya sabemos que se llama I0 la de 6K hay que ponerle nombre y dirección cual la que quieran la de 6K la quieren para la izquierda o para la derecha a ver digan escojan izquierda o derecha la de 6K la derecha la derecha le vamos a poner I6 la de 12K esa sí les pido por favor que las corrientes que están conectadas a su tierra o referencia apunten hacia abajo por favor para que no se vuelvan locos con los signos I12 ¿por qué? ahorita van a ver por qué bueno entonces comenzamos ¿cómo se hace el análisis de nodos? pues bueno vamos a comenzar con el nodo 1 espérame porque tengo aquí a una niña tu tablet hija no sé dónde está pero no, no sé dónde está tu tablet ah, ya sé dónde está ¿dónde está? llévatela no, eso es con esa no, no, no para que ya no esté más triste ándale tú niña triste mi bendición mi bendición Dios mío bueno ándale pues perdonen la interrupción este entonces en el 1 nodo 1 hay dos formas que son las mismas corrientes que entran son igual a las que salen o las que entran las hacen negativas y las que salen perdón las que entran las hacen positivas y las que salen son negativas o al revés ¿sale? este yo ni me acuerdo cómo lo hago pero ahorita que lo haga me sale como ya como instintivo entonces a ver las que entran ¿qué corrientes entran al nodo? la de 2 miliamperes miren vean entra al nodo ¿ya vieron? entra al puntito ¿cuál? bueno el nodo no es solo el puntito el nodo es todo esto ¿se acuerdan? bien este la la I0 está saliendo del nodo ¿no? miren ¿me vieron? la I0 sale entonces la que entra es la de 2 miliamperes y la que sale es tanto I0 como I6 entonces ya estuvo entra 2 miliamperes y salen I0 e I6 esa es la ecuación 1 el nodo 2 ecuación 2 ¿qué ecuación qué corrientes entran a este nodo? I6 que va de aquí para acá entra al nodo miren ¿si ven que I6 entra? ¿si les queda claro eso? I6 viene del azul y va hacia el rosa por eso es que aquí sale miren aquí está aquí están las que salen del nodo 1 y aquí están las que entran entonces fíjense como I6 sale del nodo 1 y entra al nodo 2 I6 entra estamos en el nodo 2 ahora y va a salir ¿cuál? la de 4 miliamperes y también sale I2 ¿profesor? sí ¿qué pasó? entonces por ejemplo la el cable o alambre como le quiero decir que está en color rojo ¿lo podríamos expresar como un punto? claro claro este aquí miren o aquí de hecho todo es un punto nada más que lo ponemos como un puntito para como para hacer ah este es el de aquí voy a considerar que de aquí salen o de aquí entran pero todo es el nodo pero sí mira yo yo aquí no lo puse abajo pero sí lo puedes considerar puedes considerar que aquí 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 y aquí para que vas ah mira entra y sale para que sea más claro ah mira de aquí es de donde sale la corriente I6 y aquí es en donde entra digamos para que se le sea más claro si quieren sí claro claro aunque recuerden el nodo es todo lo que está en azul es el 1 todo lo que está en roces es el 2 todo lo rojo es la referencia pero le pueden poner puntitos donde quieran no pasa nada ¿les quedó clara la ecuación del nodo 2? ¿profe? sí dígame dígame perdón este en I2 el I0 perdón en el nodo 2 I0 no afecta no claro no no afecta porque te das cuenta I0 solo está conectado al azul y al rojo no tiene nada que ver con el rosa ¿te das cuenta? sí la patita de la resistencia está conectada al nodo rojo y al nodo azul sus patitas no están conectadas al nodo rosa entonces perdón entonces es como si el I0 estuviera dando vueltas entre el nodo 1 y la parte roja nada más no bueno no es que esté dando vueltas lo que pasa es que la corriente I0 solamente fluye entre el azul y el rojo en el rojo por ley de corriente de Kirchhoff en el nodo rojo se va a combinar con corrientes que vienen con la de 4 con la I12 y con la de 2 miliamperes y ahí pues ya pasarán cosas y las corrientes la de 2 la de I0 la 4 y la I12 pasen fluyen suben bajan etcétera y en el nodo 1 pues hay como que se mezclan las que se tienen que mezclar en el nodo 2 también como que se mezclan lo que tenga que pasar y otra vez bajan suben por las diferentes ramas y en el rojo también se mezclan se desmezclan por ley de corriente de Kirchhoff y así sucesivamente van fluyendo pero en la resistencia de 3 baja I0 que es una fracción una parte de lo que fluye en el nodo 1 y desemboca en el nodo de referencia pero en I0 solamente hay está conectado al azul y al rojo y esa corriente es una parte de las corrientes que están fluyendo por todo el circuito esa es la respuesta esa es la respuesta punto igual que 4 miliamperes solamente fluyen 4 miliamperes que están entre el rosa y el rojo ¿me expliqué? sí profe gracias de nada nos quedó claro la ecuación 1 y 2 sí y bueno pues tenemos 3 nodos tenemos 2 ecuaciones ya ya estuvo ah pero esas ecuaciones no están así realmente bien 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 escritas 2 miliamperes es igual a I0 pero I0 ¿qué es? hay que pensar en la ley de Ohm B igual a IR o sea C I es igual a B entre R ¿qué voltaje es el que involucra a I0? ¿alguien sabe qué voltaje involucra a I0? ¿alguien? ¿se puede multiplicar los 2 miliamperes por los 3 kiloohms para que dé voltaje? no 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 pero qué bueno que le dices la respuesta es no bueno acuérdense que en los nodos o el método de nodos lo que nos va a entregar son voltajes ¿qué voltaje? el voltaje en el nodo 1 es decir todo lo que está en azul está en el mismo voltaje porque es el mismo cable el voltaje en el nodo 2 todo el voltaje del cable rosa el voltaje del rojo es cero por eso que es la referencia voltaje igual a cero ¿ok? por eso es que les pido que las resistencias que están conectadas al rojo tengan corriente hacia abajo para que esto sea más menos y esto sea más menos es decir que la referencia negativa es decir la referencia que es el menos esté hacia la referencia que es el voltaje cero y como la resistencia siempre 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 sigue la convención pasiva de absorber la flecha de la corriente la voy a borrar así que pongan atención es decir la i cero que va así entre por la terminal positiva entonces sigue convención pasiva absorbe porque siempre tiene que absorber entonces el más va abajo el menos el más va arriba el menos va abajo el menos tiene que estar hacia la referencia ¿sí? por eso es que las flechas de corriente en nodos tienen que ir hacia donde está la referencia que en este caso es hacia abajo obviamente no siempre va a ser hacia abajo porque no siempre la referencia la van a poner abajo más bien la instrucción es pongan las flechas de corriente de la resistencia hacia donde esté la referencia ¿sale? en el caso de 6k voy a quitar esas flechas en azul como no está conectada a una referencia no importa la pueden poner hacia la izquierda o hacia la derecha no pasa nada ahí sí da lo mismo y no afecten absolutamente nada las ecuaciones no pasa nada pero la y 12 que es la que si nosotros escogimos pónganla en este caso hacia abajo porque hacia abajo está la referencia ¿sale? ¿me expliqué con esto? yo espero que eso sea un sí entonces entonces 2 2 miliamperes estamos con la ecuación 1 otra vez va a ser le de ohm va a ser el voltaje 1 este entre la resistencia que son 3k más I6 ah espérense pero ¿cómo sacaré yo I6? qué interesante pues le de ohm ¿no? ¿qué voltaje hay en I6? alguien que me pueda decir piensa el voltaje en I6 que no se tendrían que restar B1 y B2 pero no sé si sea B2 menos B1 o B1 menos B2 muy bien para sacar la corriente I6 es la idea necesitamos sacar el voltaje que tiene esa resistencia y obviamente es el voltaje que está entre este de aquí y entre este de acá es la diferencia de esos dos voltajes se llama diferencia de potencial por algo ¿verdad? es la diferencia entre los dos voltajes ¿cómo sé cuál resta cuál? y 6 ustedes me dijeron que la pusiéramos de izquierda a derecha está bien no pasa nada puede ir izquierda a derecha o derecha a izquierda cuando ustedes eligieron eso ustedes eligieron también cuál es la positiva y cuál es la negativa por convención pasiva qué lado es positivo y qué lado es negativo de esa resistencia para que se cumpla convención pasiva de que la resistencia se absorbe el más de la resistencia de 6K es izquierdo o derecho a ver piénsele el más es izquierdo es más menos porque así la flecha miren entra por el lado izquierdo y se cumple convención pasiva de que la potencia sea positiva o se hace la resistencia absorbe entonces para no volver a echarle esta pensada que ya aquí se acaban de echar la receta es en la flecha de la corriente cola menos punta es decir van a poner cola que es B1 menos B2 cola menos punta entre el valor de resistencia que es 6K cola menos punto B1 menos B2 entre la resistencia que es 6K esa es la corriente y 6 esta fue y 0 esta fue y 6 y la ecuación 1 ya está dudas muy estimados muchachitos creo que todo bien perfecto ecuación 2 y 6 y 6 ya la tiene porque la pensamos B1 menos B2 entre 6K la misma ya vieron y 6 y 6 igual a 4 miliamperes más y 2 quien me dice como se calcula y 2 ya ahí está y 0 miren aquí está entonces vean como la calculamos y ahora como calculamos y era y 12 disculpen que me equivoqué y 12 esta como a ver sería voltaje 2 entre la resistencia de 12K exacto esta es y 12 esta es y 6 y ya tienen su segunda ecuación ahora vamos a revisar esta es una incógnita miren B1 B2 B1 B2 B2 todo lo demás son valores son constantes entonces tienen dos ecuaciones dos incógnitas ese sistema ya se puede resolver ¿cómo le van a resolver? como Dios les dé entender a mí en particular a mí a mí a mí lo que a mí me gusta hacer es lo que yo le llamo a algo así como aplanar o hacer de un piso la ecuación quitar el denominador en el caso de la 1 lo que hay que hacer es multiplicarla por 6K para quitar el denominador es el mínimo común digamos este divisor ¿no? entonces multiplico toda la ecuación el 2mA se hace 6 por 2 son 12 ¿no? el K con el milicebal entonces me quedaría 12 es igual luego el 6K entre 3K me queda 2 entonces me queda 2V1 y el otro me queda más V1 menos V2 la ecuación 2 la multiplico por 12K ahora voy con este entonces me va a quedar lado izquierdo de la ecuación me va a quedar 12K entre 6K pues me queda un 2 pues me queda 2V1 menos 2V2 es decir esta parte igual a ¿cuánto será 12K por 4? pues es 48 ¿no? el mili con el K se cancelan más V2 entonces ya tengo estas ecuaciones esas ecuaciones las escribo bonitas ¿cómo que bonitas? ah pues vean voy a escribir para la 1Bis le vamos a poner pongo 3V1 menos V2 es igual a 12 si junté términos semejantes y la 2Bis va a ser 2V1 menos 3V2 es igual a 48 este sistema lo resuelvo como Dios me de entender ahora sí y ya obtendré V1 y obtendré V2 que ahora les digo cuánto da esa cosa horrorosa da 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 según mis cálculos da menos 12 séptimos y menos 120 séptimos y como calculo I0 aquí está I0 es igual a menos 12 séptimos entre 3K por lo tanto I0 es igual a menos 4 séptimos de miliamper y esa es la respuesta ok ¿dudas? sí yo este dígame usted cuando resolvamos este tipo de ejercicios en el examen o en la serie de ejercicios tenemos que poner el procedimiento para la resolución de las ecuaciones o solamente los resultados excelente pregunta mira ¿dónde estás? espérame verde mira yo lo que quiero ver es el lo que estás viendo tú en pantalla es el procedimiento de escribir esto de aquí este es el método esas ecuaciones son el método de nodos que entra y que sale ¿no? también pueden poner entra positivo menos lo que sale así entra positivo sale negativo igual a cero que es lo mismo obviamente sustituir como yo aquí le hice sale bueno la I0 la I6 lo pueden hacer ya directamente en la ecuación aquí lo hice en dos pasos para ser más explícito para que ustedes le entiendan se lo pueden echar todo en una sola ecuación acomodar las ecuaciones bonitas así ya si no le sale la resolución del sistema pues ya no es tanta bronca porque esta clase no es solución de sistemas de ecuaciones ¿me explico? pero obviamente para que yo les ponga el punto completo o digamos se las ponga bien pues tienen que salirles bien ¿no? si tienen que llegar a este resultado o su equivalente en decimal ¿no? que es punto cincuenta y siete ¿no? miliamperes o quinientos setenta micromperes negativo además bueno eh si se equivocan en el sistema de ecuaciones o no y no no pasa nada ¿no? pues ya les pondré este lo que lo que amerite si me ponen o no el procedimiento realmente no pues no me importa tanto eh lo que sí es que si ponen pasos no tienen que ponerlos todos ¿no? si ponen pasos pues yo digamos que voy a valorar un poco más porque bueno aquí como sea pues perdieron el tiempo en hacerlo ¿no? eh mientras que pues digamos si yo sé digo ¿cómo te puedo decir? yo entiendo que hay yo me imagino que hay pues es que no tienen la herramienta para hacerlo ¿no? para resolverlos entonces digo bueno yo aquí entiendo que tuvieron que hacerlo y perdieron el tiempo en hacerlo entonces bueno pues ahí les valoré un poquito más y se equivocaron teniendo calculadora pues ahí pues voy a decir bueno como que tiene calculadora y no lo pudieron hacer bien así como que entonces ahí pues no tendré que valorarles ¿no? pues siempre esa mente no tuvieron bien el sistema de ecuaciones no lo supieron meter en la calculadora ¿ok? entonces el hacerlo a patín tiene un valor cuando se equivocan y el hacerlo a calculadora pues no tiene valor cuando se equivocan el hacerlo bien pues es hacerlo bien y ya ¿no? a patín o no a patín pero lo importante es que sepan circuitos ya y obviamente pues no se equivoquen háganlo como lo hagan ¿no? si me expliqué sí 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 lo entendí gracias y lo que me interesa es que sepan circuitos porque como ya les repetí mil millones de veces esto exactamente este mismo método igualito lo van a hacer en circuitos 2 igualito entonces tienen que saberlo usar porque si no en circuitos 2 no van a llegar si yo no quiero ser malo en verdad no soy malo creo como persona y este no los voy a dejar pasar circuitos 2 porque si no saben pues los mando a circuitos 2 pues nada más a perder su tiempo entonces tienen que saber esto para llegar a circuitos 2 porque lo vamos a ocupar ya punto y si esto que acabamos de hacer es circuitos 2 ya punto igualito por eso y creo estimados que ya nos pasamos de la hora porque ya son 3.40 bueno yo no tengo bronca si ustedes porque yo les debo media hora pero no estén en clase o algo si profe por mi parte si yo tengo una clase ahorita si yo también profe ok yo les agradezco mucho su paciencia perdón que me haya pasado estamos muy emocionados con lo de los circuitos que bueno que les llame la atención este nos vemos el próximo martes ahora si espero poder tal vez que tengo que ir por mi hija sale a las 2 es una bronca pero bueno cualquier otra duda mándenme un mensajito para que la tenga además preparada antes esta vez por lo de la la demora esto no me da tiempo pero mándenmelas antes para que les pueda tener listas antes los dibujitos y eso como no lo crean me tarda un poquito muchas gracias por por todo profe me da mucho gusto que se hayan conectado dime dime este entré un poquito tarde este va a subir esta sesión verdad si la estoy grabando nada más le dicto algunas cosas esto y eso y si la subo no sé ok nos